Música Es una labor coordinada con los distintos niveles de gobierno, con el Ministerio del Ambiente, con la Municipalidad, con los propios niños que son los que se les ha dado una denominación de comandos y van a formar ellos una figura, un árbol, con un mensaje de sensibilización que es muy importante. Lo que se busca es una sensibilización, un mensaje de sensibilización y por agentes de cambio, como son estos niños, a los que se les ha denominado los comandos de la paz. Un comandos que están haciendo un trabajo especial para poder tener este mensaje de alimentación para una mejora de protección del medio ambiente. Bien, muchas gracias, muy buen día. Un muy buen día para todos los comandos COP que se encuentran aquí en Miraflores, en la Playa Redondo. Un saludo cariñoso. ¿Cómo están? Bien. ¿Están felices de poder participar? Sí. Qué bueno, ese es el gran mensaje que queremos nosotros poder dejar a nuestras comunidades. Es un mensaje de conservación del planeta. Y qué mejor si este mensaje se hace a través, fundamentalmente, de niños de distintos distritos de nuestra ciudad, que hoy están en esta mañana soleada, para dar un mensaje a través de la formación de una figura ecológica. Es muy importante la presencia del señor ministro acá. Con él ya hemos hecho algunas actividades, pero esta es la actividad ambiental más importante del país. Qué duda cabe. Y vamos ahora a poder participar dando una idea de lo que debe ser la sensibilización de la búsqueda de una conciencia para tener un futuro mejor. Y qué mejor si ese legado se lo damos a los niños y a través de los niños. Muchísimas gracias por su participación aquí en Miraflores. Desarrollar sus capacidades intelectuales hoy día con mucho esfuerzo y con el apoyo de las profesoras y profesores, y las directoras y directores, y con ese esfuerzo intelectual, sean ustedes los que tomen buenas decisiones para el país. Si tuviera que decir una última frase, les diría, el Perú confía en las nuevas generaciones. Entonces, nosotros tenemos que confiar en la capacidad que tienen ustedes de tomar decisiones correctas por el planeta. Ustedes son de una generación distinta a la nuestra. Cuando Jorge y yo nacimos, el tema del cambio climático nadie lo conocía. Nadie se imaginaba que había un problema. Ustedes son de una generación que ya hoy día es digital. Usan la computadora de manera más hábil que nosotros. Pero ahora ustedes también, vamos a llamarnos, son la generación que va a traer soluciones al problema climático. Porque cuando ustedes han nacido, el problema climático ya existía, y el problema climático ya tenía consecuencias. Entonces, sea ese comando COP que genera soluciones, ese comando COP que genera el cambio. El Perú y el mundo confían ustedes, de los niños y de las niñas, de los adolescentes, porque ustedes van a tomar mejores decisiones que las que tomamos nosotros. Entonces, sean comando COP no solo hoy día en esta actividad. Sean comandos COP para toda la vida. Y hagamos, como acto final, un fuerte aplauso por el Perú, porque el Perú ha organizado esta conferencia. Lo está haciendo bien, porque la estamos haciendo todos juntos. Gracias chicos, y ahora vamos a tomarnos esta linda foto. Gracias. 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 Gracias.